Acompáñenme, melolengas. Hoy mis melolengos van a tener picture day, o sea, día de fotos. Y los voy a vestir así de rosita los dos. Allá en la escuela, melolengas. Vamos a ver. Aquí vamos a levantar a la chiquilla. Chiquilla, acá dormió conmigo. Ándale. El más guapo de la casa ya se anda cambiando. ¿Era envoltorio? Parece que aquí en la casa a todos nos gusta el color rosita. ¿Era envoltorio? ¿Sí? ¿Estás contento? Dice que no quiere ir pan. ¿Será que no quiere ir así, guapo? Quiero. Pero son picture day para que vayas así, guapo. Only today. Él se siente incómodo, guapo. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Mira, te la abrochaste, ma. ¿Qué? Así no es. Miren al envoltorio. Qué guapillo quedó. Le vamos a poner un puertecito. También bien fancy. Pero lo veo muy preocupado porque no quiere ir, guapo. Mira nada más, ¿verdad? Qué guapo. Te vamos a poner un cinto así, guapo. Vamos a peinarte. Mira nada más. Qué chulo, hombre. Van a andar muchas muchachas. Pero te regañan vueltorio. No. Cierra los ojitos en vueltorio. Cierra los. Para que te de un despeinado con spray. Así bien la mismo. Corre. Que ya son las ocho, casi las siete. Y se nos está haciendo tarde. Ya nada más. ¿Cómo es? ¿Te quiero dos colitas? Pero esta va por fuera. Mira, mamá. Espera. Esta va por fuera para que luzcan más guapa. Mira. Esta va así. Así es. Mira qué bello, mis niños. Ya está bien grato. Está caro llorar. Así, mamá. Pero te giras como las mías. Así. Pues hay que doyela. Y sí se ve más bonita con la camisita por dentro. Vamos a hacerle a traje. Acá ya me vine corriendo a hacerles una hamburguesa. O ajolotera. Una para los dos. Y aquí vamos a arreglarles una hamburguesa. No, no, no quiero todo. Ya no quiere. Ay, está con nervosa. Ok, pues ya está tarde. Fíjense que allá en la otra escuela donde nosotros vivíamos, allá nunca, nunca, nunca le tomaban fotos aquí. Por eso estos andan ahora bien emocionados. Ándale, chiquilla. Ven a ponerte tu comida. Corle, chiquilla. Me va a ayudar, eh. Bueno, lo hacían las cosas, todas. La vitamina es palomino lengua. Y toma tus vitaminas palomino lengua. Eso así. Eso, ángel. Lágate, lágate. Ahí. Ahora, al pan, échale mayonesa. Ándale. Saca de esa cuchara de ahí. Dale. Así en este lonche no va a haber distinciones, ¿verdad, mamá? Porque ella lo está haciendo y ella se va preparando todo. Embárrale a las dos. También a esta. Eso, ya sabe, ya sabe. ¿Qué? ¿Quieren las colitas acá para arriba? Ah, sí. Mira, yo quería unas colitas diferentes, pero wow. Ay, me lo le da. Quedamos que hoy solo iban a llevar la mitad. Cada uno. ¿Por qué? Porque dijeron que es día mínimo, van a salir temprano. Hay que darle los lonchecitos. No, le puse palillos, soya. Así. Ay. A mí me hubiera de encantar que allí en la escuela les vieran de tomar fotos juntos, pero pues nomás los sacan por salones, pero pues ya sí. A ver qué fotos traen. Pero no las van a traer hoy, creo. No sé. Y ahora la melolenga agarró esta mochila de la familia peluche. No sé ni de dónde agarró esto esta chiquilla melolenga. Ahora el envoltorio va a empacar su lonche. Miren, para que no digan que es el preferido. Él solito empacó lo de él. Miren, solito. Ándale, ya va desesperado. Ya se quiere ir con su chamarra. Mira, está toda mugrosa ya. Súbanse, córrele, córrele al Tesla. Súbanse a su Tesla. Ay, qué hermosa. Enojada, Vieni. ¿Qué es lo que se enojara? ¿Qué es lo que se enojara? Yo no en el envoltorio. Te tomas unas fotos bien guapas porque te quiero guapo. Lárgate. Y tú también. Te tomas unas fotos como quieras. Bueno, bien bonitas, ¿eh? Ya quedó mucho, ¿ve chiquita? Lárgate. Lárgate. Lárgate.